El Estadio Municipal de Sanarate vestirá sus mejores galas para el primer partido de local de su representativo en la Liga Nacional tras lograr el ascenso la temporada pasada. Y será ante nada más y nada menos que el vigente campeón municipal, un equipo que llega herido luego de perder en la primera fecha en casa ante Chela Humerio Camposeco. Los celestes también perdieron en su visita a Siquinalá, lo que los obliga a ganar este domingo en el duelo pactado para las 11 horas. El partido además tendrá como condimento especial el debut del defensa panameño Felipe Valoy. La jornada arranca el sábado a las 12 del mediodía en el Estadio Carlos Salazar, hijo de Mazatenango, en donde Deportivo Xuchitepeque recibe a antigua GFC. El portero uruguayo Alberto Eiraldi será baja por lesión y se podría producir el debut de Víctor Ayala tras 18 meses de inactividad. La fecha continúa en el Estadio Verapaz a las 14 horas. Tras perder ante Guastatoya, Cobán Imperial buscará lavarse la cara ante el recién ascendido Siquinalá, que llega motivado después de vencer a Sanarate FC el domingo pasado. Miguel Castellano se duda por lesión en el conjunto naranjero. Los príncipes azules recuperaron al delantero Henry López. Ese mismo sábado, Comunicaciones recibe al subcampeón Guastatoya en el Estadio Nacional a partir de las 18 horas. Moisés Hernández, con un permiso especial, no entrenó durante la semana y Diego Estrada sufrió un golpe que lo marginaría del encuentro. Pero el técnico Ronald González ya podrá contar con el delantero costarricense Eric Scott. El domingo al mediodía, Xelajumare Camposeco y Malagateco protagonizarán un choque de equipos que ganaron en la primera jornada. Los chivos dieron el campanazo al derrotar al campeón municipal de visita, mientras los toros se impusieron en casa ante sus chitepeques. José Carlos García y Brandon de León han evolucionado bien de sus lesiones y estarán a disposición, mientras el brasileño Marcio Barbosa sigue en recuperación. También a las 12, pero en el Estadio Marquesa de la Ensenada, Marquén se enfrenta a Deportivo Petapa. Ambos buscan su primera victoria del campeonato. Marco Tulio Roda se baja para los Leones por lesión. Los periquitos no tienen lesionados y buscarán romper una racha de cinco juegos sin ganar ante los occidentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!